Empezamos el fin de semana a tope. Son tres y media de la mañana. He llevado a Carmen y a María a urgencias porque María tiene fiebre y además está con trabajo respiratorio. Pero me vuelvo, no me quedo con ellas porque tenemos al pequeño de mi hermano en casa porque ellos han ido el fin de semana y claro, no le puedo dejar solo. Estará con los chicos, con los mayores, pero vuelvo para estar con él hasta que Carmen, a ver si le dan el alta María pronto y me la traigo a casa. Así que bienvenidos una semana más y muy temprano a MyFamilyMan, los fines de semana en familia. Bueno, anoche llegamos a casa a las cuatro. Es que anoche fuimos con María al hospital. El Marcos no lo sabe. Fuimos con María al hospital y a las cuatro llegamos ya a casa y esta mañana a las siete y media me he levantado para llevar a este petardo al fútbol. Vamos tarde ya, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿saldrás de titular el primer tiempo o el segundo? No lo sé. Bueno, no lo sabemos. Pero luego, luego tenemos el cross de Tajamar que queremos correr. Rocío corrió ayer el cross de Aldobea y ahora quiere correr el cross de Tajamar y yo también me gustaría correr un poquito con los padres y los profes. A ver si ganamos algo. No, 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 no. ¡Hemos ganado! ¿Cuánto, Marcos? Siete. ¿Cuánto? Siete. Siete dos. Pero creo que es un partido de balonmano o qué. Sí. Siete dos por fin. Victoria. Que sabe a gloria. No, Marcos. Tranquilón de ver. Aquí vamos con Alvarito. Al cross de Tajamar. ¿Y que sí? Que no. Hoy se llama Alvarito. Lo veo en el mar. Pero I know that I want to be where you are. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos con el mar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Alvarito no te parece que venía. Alvarito. Bueno, Alvarito. Bueno, al cross. No hemos hecho mala posición. Hemos quedado cuarto, pero sin opción a medalla ni a nada. Ni a copa ni nada. Ni la gracia me han dado. Ahora nos vamos con... Aprovechar este día de sol. Nos vamos a... Al campo. A dar un paseíto por allí. Aunque María sigue con algo de fiebre. Ahora le ha bajado. Pero yo creo que está fenomenal. Mirad. A ver, ¿cómo la veis vosotros? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? ¿Bien? Los lacasitos curan. Ah, estás bien. Los lacasitos curan, ¿eh? Hay que apuntarlo, el que no lo sepa. Mira cómo Rocío no le da. Uy, ahora sí. Viste un poco que no le daba la pelota. Bueno, va a hacer Rocío. Un... ¿Cómo se llama? Coditos. Coditos, ¿qué consiste? El pinopuente, pero con los codos. Pinopuente, pero con los codos. Esto yo no me pidáis que lo haga, porque si no, me quedo ahí en el sitio. Pinopuente con codos. Para todos ustedes. Hombre, con cabeza. Si te quitas la cabeza para hacerlo, malo. No, pero... Prueba sin cabeza, a ver. Ya, pero ya. Venga. 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 Ay, qué pizza. Venga, venga. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Mami, le está ahí volando. Vamos, yo le estaba. ¡Eh! No, dale. ¡Eh! Ahí está el manito. No, dale. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a los tilos, que tenemos una fiesta de las familias con el pequeño Jack Jack de los increíbles Amarito Es Jack Jack de los increíbles Sí, también soy yo Amarito Bueno, fin de semana con el pequeño Alvarito, esto ha sido toda una experiencia que ya ni nos acordamos ni de cómo se cambiaba un pañal ni esas cosas, estamos ya desentrenados Pero bueno, vamos a disfrutar del domingo en el Parque del Retiro, luego lo tenemos que devolvérselo a sus padres esta noche Y lo bien que se han pasado María y Rocío disfrutando de Alvarito, es un encanto Por aquí bicho Por aquí bicho Por aquí bicho Ya está aquí el equipo Comanche, ha venido un huracán y casi nos vuela, que sí chicos Mira el come de gusanitos, como zampa el tío Es un zampa gusanitos, ha venido aquí como un tornado y nos ha echado toda la tierra con todo el aire y todas las hojas ¿Qué quieres tú, Jack Jack? Ete 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 Pues la misma editorial Así que espero que luego esa misma editorial pueda promueva muchas charlas que de yo para promocionar el libro y que pueda ir ahí a tu colegio Así que ya sabes, ponlo en los comentarios si queréis que vaya a vuestro colegio a hacer una charla para promocionar el libro Así que nos vamos al retiro Que hace solecito, pero también nubes No sé yo si nos lloverá Esperemos que no, ¿no? Vaya panda Yo creo que es bueno para las plantas y para las flores Claro, es bueno que llueva, claro, y para las alergias Nos vemos Un poco de un carro, cariño Mamá, chate así Nooo Nooo Es que estáis ahí cagando Nooo Se me mete una Oye, niño, ven! No puedes, Álvaro! Bueno, Álvaro y yo nos vamos, muchas gracias por estar ahí una semana más, ahí estaba todo riquísimo. ¿Y así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.